Muy buena gente, soy Barchi, vamos a que no me tiene una Rattumaster Con Sukuyomi nos toca contra Kama Thoughts, vamos al lío Contra Kama y a ver que hacemos, a ver que hacemos aquí Eh... Que starter me pilla un Bluestone supongo, ¿no? Un Bluestone ¿Y pillaré un medio? ¿Un Shell? No lo tengo claro, creo que pillaré Shell pero tampoco me convence del todo Pero bueno, irá bien supongo Vale, vamos allá gente Vamos allá contra Kama Ok Bien pokeado ahí Por nuestra parte Me ha pegado un poquito De poke el bicho Tengo que ir con cuidado Que los Minions pegan mucho Muerto No le ha dado tiempo a tirarse Shell Y muerto Que le debería haber dado tiempo de tirarse Shell la verdad Pero bueno, le he hecho más burt de lo que esperaba Vale Nos llevamos una kill importante gente Llevamos este buffo además Y a ver que se está comprando él Bueno Normal Una compra normal Nada muy allá Nada muy loco Vamos a meter ahí Wave Y vamos rápido Por el Blue Que no quiero que el tío vaya por el Blue Nuestro Y de hecho aquí Acaba de gastar el salto Si va la Wave Lo mato Esta es la Wave No lo mato No lo mato Joder Me ha hecho los Minions Estoy muerto Ha subido el level Me cago en la leche Justo ha subido el level Y tiene el Calix tío Justo ha subido el level Y yo he fallado el golpe tío He fallado justo el 1 Que mala suerte loco Y los Minions me han reventado Por eso Como no los Minions Haciendo un destrozo Con lo buena que era la kill Cago en la leche Pero bueno Ahí nos ha matado El Camazot Es el hecho de tener una ulti Que la haga inmune Pues tiene eso Tiene esa ventajilla ¿No? Aunque mi ulti También me hace semi inmune Lo malo es que es all in ¿Sabes? Es una ulti semi inmune Porque bueno Mientras la estamos tirando No somos inmunes Pero cuando estamos Pegando los hits Y que lo somos también Así que somos un par de De personajes asquerosillos La verdad La suya es mejor Porque sirve mucho mejor Para escapar Pero la nuestra está muy bien También La verdad es que está muy bien También nuestra ulti A ver La cosa aquí está en pokear Realmente Yo tengo más poke que él Él se está subiendo el 2 El 1 no quita nada Así que tenemos que tenerlo en cuenta Que si falla el 2 No tendrá daño Ok perfecto Lo que pasa es que tiene mucho sustain Estoy por comprarme un Un brawler ya La verdad Bueno Veremos Buen hit Por otra parte Baqueamos aquí Me voy a quedar De hecho Kill para nosotros Ha salido bien la cosa Un poquito justo aquí El tema de la vida Y eso Pero bueno Justo pero suficiente Justo pero suficiente Vamos a pillar el Jotuns Primero No Esto no quiero Quiero esto Y lo voy a pillar Más daño Pero creo que necesitaría Defensa realmente Creo que necesitaría defensa Aquí se va a llevar el Red Si él se hace el Breastplate Ahora voy a estar bastante jodido Por no hacérmelo yo Porque el Breastplate da demasiado Y él tiene el Red aquí encima Tengo que aprovechar ahora Esta ventajilla Ahí estamos Kill para nosotros Y ahora ya no tiene el Red otra vez Así que perfecto Vamos a robarle el Blue El tío aún no tenía defensa Tenía que aprovechar este momento Porque seguramente se compre defensa Yo quiero comprar anti-healing Pero él seguramente vaya a defensa En lo normal Es la compra correcta en realidad Después de un trascendente Es lo mejor que puedes hacer Y aún no ha comprado nada No tiene pasta Lo bueno es que cuando él empiece la defensa Más o menos Yo estaré con la mía también O sea que Como vamos muy bien De pasta Está muerto Se ha flipado Porque estábamos low Pero No tenía shell No tenía ulti Él no tenía nada Yo tenía mi ulti todavía Porque lo he matado sin gastar la ulti Y bueno Otra kill para nosotros Que nos acelera muchísimo El Brawler además Así que de lujo Se la ha jugado ahí Pero bueno Tenía todo Tenía todo Yo estaba listo para eso Y ahora aquí el tío tendrá El breakplate al 1 Pero yo voy a tener El breakplate al 1 Ya también en brevísimo O sea que estamos de puta madre Le saco bastante Le saco bastante ahora Tener el Brawler acabado Me da penetración Esto me da pen Esto le da mucho daño A trascendencia y sustain y tal Pero Sobretodo man a infinito Le da prácticamente Sobre todo lo más importante De este matcha Es que no me den 2 Realmente Y es que le pokeo demasiado O sea mis básicos Quitan muchísimo Simplemente mis básicos Quitan muchísimo ahora Vamos a presionar torre Bueno O nos morimos He tirado ulti Simplemente para mitigación ¿Se muere el? Sí He tirado ulti Para mitigación Simplemente para que me quite menos Con los golpes de su ulti Ya ha funcionado Otra aquí para nosotros Seguimos sumando Se está flipando demasiado Y ahí lo hemos matado bien La verdad Ahora que veíamos aquí el breastplate Y aún no voy a comprar activo Porque bueno Tenemos que esperar a ver que saca Y lo bueno es que ahora tenemos Para hacer el red El red este va a ser nuestro Vamos a tener la ventaja Que tenemos ya Y el red Es muy bestia Se está flipando mucho Y el tío tiene que darse cuenta Que tiene que stackear la trascendencia Que es lo que necesita Stackear esa trascendencia Como sea Y no se está dando cuenta De eso Entonces Se está peleando Sin stacks De nada Vamos a poner la saco Surrender por su parte No ha querido seguir Tenía sentido Ahí iba a volver a morir Iba a perder mucho Iba a perder torre Ha sido mucho Snowball El Snowball al final Pesa mucho Ya lo sabéis Y en este caso Pues ha pesado mucho Ha pesado mucho El Snowball Esto era una partida Que éramos bajos de elo Teniéndole lo que tenemos Nos vamos a llevar unos 100 puntitos No sé que lo tendrá Pero nos va a dar muchos puntos Para el elo que tenemos Esto para el Rock to Master Está muy muy fresco La verdad Mira 100 puntos 100 puntos Estando en 2500 Es bastante la verdad O sea significa que el tío Tiene bastante elo Bastante elo Así que bueno Es lo que tiene Simplemente Snowball Y victoria para nosotros Sin poder hacer nada Simplemente éramos un pick muy bueno Él también Lo hemos visto Que me ha podido rectear incluso Pero su Guiyomi Tiene muchísimo puck Y si consigue la ventaja Como ha sido el caso Lo tenía muy complicado Mis básicos eran muy fuertes Lo estabais viendo Le pokeaba con el 1 básico 3 básico Y estaba ya a mitad de vida Así que Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos la próxima Rock to Master Hasta luego